Esto es... Piedra, papel, tijera, arrancamos, ¿ok? Vamos. Piedra, papel, tijera. Elige usted, ¿quién arranca? ¡Arranca Argentina, viejo! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, silencio, 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 silencio. Graben lo que va a pasar esta noche. Ustedes son testigos visuales y presentes lo que va a pasar esta noche. Los que no vinieron y están en sus casas, se los re perdieron. ¡Ah, voy a hacer! ¡Voy a hacer la última pregunta! ¡Está la gente de abajo o no? ¡La última pregunta, la última pregunta! ¿Están listos? ¡Están listos! ¡Ok, ok, ok! ¡Primer minuto de esta batalla! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Soy a las pipas! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Yo, yo, yo! ¡Ok! ¡Hey, Sony! Me dicen Cody contra el Kaiser Real. Raperos que vienen a Argentina para improvisar. Yo nunca te engaño. A los dos les hago daño. Mohimerteles 30 años. ¡Nunca aprendiste a rapear! Rapeando con estilo. Yo siempre me inspiro. No lo entiendes, hermano. Te voy a quitar respiro. Un placer que más me han traído a los dos juntitos. Un placer va a ser matar a dos pajaritos de un tiro. ¡Oh, Dios! Yo los mato a estos pájaros. No me matan porque revivo como Lázaro. El que los prende, se enciende, le dice pásaro. No van a poder. Argentina, el mundo tiene embajador. El Sony viene con el flow. Te va a dar saques. No lo entendés. El Sony viene con el flow. ¡Wack, yes! El Sony viene con estilo. No interesa la rima que saques. Si no tiene flow, no es un ataque. ¿Sabe cómo lo hago cuando vengo y no ataco? Palabras solamente golpeo con este taco. Lo hago tranquilo y lo comento. Ricky Ford en su mejor momento. Y Calle 13 después del Paco. Rapeando no interesa que acá se abrumen. Sony va rapeando y el volumen se me sube. Solamente rapeando. Miren los youtubers. Como el... ¡Tern up, turn up, turn up! ¡Rio! Ok, ok, ok. Ok, ok. ¡Ging! Esas putas manos arriba, hijos de... ¡Bum! ¡Ging! ¡Ging! ¡Contesta! Invert. Kaiser. ¡Un minuto! ¡Bien! En este ritmo del estrozo. Sin ser rapear campeón mundial. ¡Jodeme, envidioso! Yo, hoy no me pasas la ronda. Y sin tener un flow de mierda, te pongo el culito en popa. ¡Bum! Porque yo tengo el freestyle. Yo soy Calle 13. Y le doy una muerta en Hawái. Yo estoy improvisando. Campeón de Red Bull, de Red Bull. ¡Tú sigas participando! Yo estoy rapeando. Lo siento que me cuentan. Esta mierda viene, pero siempre le revienta. No pasas la ronda. Kaiser. Grito de guerra. ¡Cachonda! Porque yo lo hago lejos. Yo improviso este verso subliminal. Le voy a ganar de local. Voy a ganar a mi país, porque en el suyo no pasa cuartos de final. ¡Cuartos de final! Cuando rapeas siempre duele. El estilo es hardcore contra mí. No se mueve. Quiero enjoder y esto no me puede. Dos pájaros de un tiro. Yo no digo lo mismo. Tú solo vales 19. ¡Oh! Y siempre causo conmoción. Mano arriba. Yo vine a subirle la presión. Yo le parto la oración. Y el son igualito. Adiancito. El niño que canta reggaetón. No pueden joderme. No tengo ni un error. Estoy la pegando. Yo nunca soy el perdedor. Y en el freestyle es mejor. Tú eres el embajador. Eres un superhéroe. Porque vas a chupar el martillo de Thor. ¡Oh! ¡Está bien! Ruido, ruido, ruido. ¡Ruido! 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 ¡Ok, ok, ok! Mi gente está lista para que sigan una más. ¡Está lista! ¡Sí! ¡Está lista! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Manos arriba! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Me parece perfecto. Vengo desde España y por mi cuenta llenamos vuestros directos. Rapeando. Mira, esto es lo cierto. Uno, te cierro la boca. Dos, te dejo el orto abierto. ¡Oto abierto! Y de seguro que descajo. Espera que con talento yo ya lo pago. De seguro que es un asesinato. Está tan gordo que de lejos juega a paro cardíaco. Rapeando. Lo dejo clavado. Así que lo he demostrado. Porque mira, mi silencio me lo escollo. Y mira, lo hago mejor hasta cuando estoy callado. Que se improvisa el interés. Conocido por ganarle a Detoke dos veces. Pero fue a España a cantar estupideces. Tanto que Iber lo dejó embarazado de nueve meses. ¡Oh! ¡En serio! ¡Que alguien no lo luche! Hago freestyle para que la gente ya lo escuche. Se folla su peluche. Va a tener un hijo y va a ser mezcla de gallego con un cuarto de mapuche. ¡Bien! Y esto de mapuche. Verá que yo fluyo. La palabra por siempre la construyo. Hoy día le mato el orgullo. Código a Chile porque nunca he tenido respeto en el país suyo. ¡En el suyo! Esto es lo cierto. Estás rapeando contra mí y ya te quedas muerto. Yo, esto es así. Y lo veo en tus rostros. El gallego y el chileno representan vuestro país mejor que vosotros. Silencio. La idea, la idea, la idea. La idea, la idea. Okay, okay. Full minuto. Responde Argentina. ¡Jueve! ¡Ok! Yo tengo el estilo cuando lo hago en el freestyle Y este loco va a tener que escuchar ¿Sabes qué? No estamos en Hawái Sos un campeón mundial y no sabes dónde estás No sabes dónde estás Solamente vos rapeando y vas a perecer Un orgullo que te hayan traído a mi tierra Porque vas a morir delante de la gente que me dio crecer Dale que vale que tengo el estilo tranquilo La rima que sale vos te date cuenta que clavo palabras de un modo muy bueno No vienen iguales cada vez que pego rimando Demuestro que voy matando a los rivales Si no hablas de cosas sexuales Rapeando de sale Rapeando cooperante va a ganar el gordo que canta ópera Solamente vos rapeando con estilo y vos Verás que vas a quedar delante de Argentina como perra Como perra, buena suena, cody hasta capela pega Mata a estos raperos, creo que no pueden, no navegan Embajador mundial, tengo la voz No, en tu país me respetas más que a vos Dios mío Rua por favor rua Rua Dios mío GG Ok, 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 ok Yo pará, 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 pará Quiero ruido, por favor Ruido Fá Este... ¿Qué sigue expuesto, Estevi? Estevi, ¿qué sigue expuesto? Después de esto Después de esto no rapeamos más ¿Cuántos de la gente creen Que tiene que haber una réplica de exhibición acá? ¿Cuántos creen que hay un ganador? ¿Cuántos creen que hay una réplica? Pará, pará, pará Sí ¿Cuántos creen que hay un ganador? Hijo de su madre ¿Cuántos piden réplica? Ok, ok, ok Voy a explicar esto Estos rappers tienen tanto flow Tanta fluidez Tienen tanta improvisación Que ahora lo van a hacer en un modo 4x4 Una sola pista No va a cambiar nunca Van a desenvolverse en ella, ok Bienvenidos Esto es así, motherfuckers Bienvenidos al Flow vs.9 DJ DJ Tenemos ese beat Gigi 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 Súbele más el micro este hermano Gigi Gigi Yo las pistas de mi tema Tengo estilo táctico acrobático He venido horas rodeando el Atlántico Y mi estilo no es mediático Rapeas a doble tempo Pero cuando coge a las chicas Creo que se corre mucho más rápido Yo Esa derrota no se te quita Rapeando es putita Vos sos una mariquita Sony viene y no me grita Hermano sos putita Te están filmando Kayser No te olvides la cejita No te olvides la crecita Pero que es letal Yo tengo las palabras Porque es lo agro criminal Porque yo improviso Más letal Son terrible malos Inver Repitamos La final mundial La final mundial Tengo ese rap real Cody cuando entran el track Motherfucker no va a parar Vos vas a quedar como un rookie No hables de groupie Que me diste contento Y te vas triste como groupie Como groupie Rapeando no me lo explico Estoy convirtiendo el cubito de hielo Vengo yo lo derrito Si quieres le simplifico Los topos de carne cuando rapeas Se meten por la boca mariconazo Y no por el culito Ya Otra vez venís con eso Hermano en Argentina No le gusta el rap con sexo No entiendes Rapeando con estilo lo conecto Te faltan mil años de rap Para llegar a este nivel perfecto Nivel perfecto Para hacerse conocido Hablar de sexo El gordo sexo nunca han tenido Mi palabra lo delienta Es el protagonista De Virgen a los 40 Tengo palabra y tengo cultura Mi rima siempre es la más pura Me meto en tu aventura Te deja Nicky Jam Pero no quiero hacer traventura Mi rima dura y madura Sonia y cargante Que ahora va a entrar el gallego Que rima como una basura Como una basura Claro, pero es porque soy sincero Yo la basura Y tú hoy vas a ser mi jodito Basurero Porque te mando al vertedero Haciéndolo en freestyle Toma veinte pavos puto Y cómprate un punchline Cómprate un punchline No la acabas, tenía tiempo Jamás, ey, bye, bye El Sony va rapeando Con estilo y yo lo arme Y tu mamá es la carentona Encargada de desvirgarme Digarme Improviso siempre calidad Yo pensé que aquí No te hablabas de la mamá Pero vengo haciendo Espera, tengo el anexo Es inconsecuente Después critican Que hablan de sexo Que hablan de sexo Y que son inconsecuentes Y tus rimas no son eso Kaiser sos un delincuente Vos me das diez pesos Adelante de la gente Eso para las ue Para que te vuelvas a España Muy caliente Muy caliente Sí, claro Rapeando no desconfío Muy caliente Pero con tu gente Siento los escalofríos Lo siento Esto ya se sale Dicen que te va a follar Ponte un condón Que este puto Te va a pegar Tomar las enfermedades Episcales flow Y dejo que eso fluya Solamente voy rapeando Para que todo destruya En tu hermano Acá no hablamos de las madres Tan solamente nos dedicamos A hablar de la tuya En tuya Verdad que improviso No es grave Sabes que yo ya lo dejo Como un cadáver Yo aquí reparto arte No cantes sony Porque aquí no vino Axel para salvarte Que hablas de Axel Loco yo te informo Vos sos Axel Necesita el jabón en polvo Tengo flow para hacerlo Y lo mato quilombo En tu país ganate Porque Axel Encanta el morbo Encanta el morbo claro Quiero me crezco Si ganes porque Después de siete años Me lo merezco El premio a la constancia Los cojones y no arrogancia Siete años compitiendo Mis cojones Y más perseverancia Cerrá el orto Esto es América Latina Rapeando on the ground Tus rimas se adivinan He de hermano Yo si fui la voz argentina Pero vine a cantar Para yo ser la voz de tu ruina De tu ruina La voz en Argentina Y el órgano de su culo Se escuchan en América Latina Yo tengo el rap Para quitarle la rutina Esa paliza no se olvida En toda su puta vida Esa no es en Argentina La rima se combina Uno que grita un montón Y el otro que la mente Le patina Tengo técnicas de flow Que a vos te arruina Vos querés competir con ese estilo Reggaetonero brillantina Yo brillantina Sabes que no fallo Yo soy el skater Tu culito una barandilla Y esta noche yo me loslayo Lo siento estoy en Argentina Y darían mi puta vida Por la vuelta Y por que recuperemos Las Malvinas Oh Rapeando underground No lo entendiste Puto eso es evidente Yo soy el que Vos querés devolvernos La Malvinas Pero eso sería Ir en contra de tu gente Yo de tu gente Porque lo hago Y soy sincero Yo vengo a representar El país entero Porque siempre soy sincero No hables de las madres Que la tuya Grita más fuerte Que misionero Vos no podés representar a Argentina Nos haría pasar más vergüenza Que el que ganó en el estadio Malvinas Argentina Tengo mucho flow Que a vos te arruina Vos no vas a ganar Para que te pegue Hasta te pegue la gripe porcina La gripe porcina Rapeando no es un lío De gente como tú Problemamente seguro Que desconfío Provoco escalofríos Y me capturé Es una métrica Porque Argentina Me representa mucho país Mucho más que el mío La de las Malvinas La contesté mal Y la recontesto Son y barrapeando Ahora me llevo yo El primer puesto Hermano Vos decís que querés devolvernos Las Malvinas Pero nunca nos pueden quitar Algo que siempre encuentro Que no me puede ser Seguro que rapea el oso Porque te traba Sony Estás bastante nervioso Y vienen a rapear estupideces Me hablan de competición Y el papo La daba por el culo dos veces Lo hago tranquilo Porque rimo todo el día Lo mato a estos pibes Porque rimas no sabían Ustedes dos vinieron A competir de memoria Y vos sos profe de mi vida De historia y de geografía Soy el flow de Miguel La métrica de Big Pan Los cojones de Notorio Y la fuerza de Tupac Y algo que tengo que explicar Hoy tenía todo que perder Y muy poco que ganar Yo Hoy no tenía nada que ganar Yo vine acá Tenía una deuda que saldar Es que solamente le demuestro Que esto es hip hop real O la Argentina Acá tienen el campeón original Yo Necesito el rap de Spiego Por eso que improviso No es un juego Para rapear hoy día Les prendo fuego Tranquilo que tu hijo Es mitad chileno O mitad gallego Yo Ruido por favor Señoras y señores Ruido 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 Impresionante boys Muchachos Un fuerte aplauso Para ellos Esta terrible exhibición Las mismas bestias Las bestias Están en el escenario Te dije que contestaban Todos estos boys Contestaron todos Todos Y lo más importante Gente que Hip hop no tiene frontera Dejemos flashear eso Loco Acá se vivió hip hop Se vivió buena rima De alto vuelo Y esto es excelente Un fuerte aplauso Señoras y señores A todos los que hicieron Presente A todos los que hicieron Posible esto Gracias Inver Por venir Gracias Keisel Por estar acá Gracias Código Por representarnos Gracias Sonic Y fuertes aplausos Dale 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 Fuerte Fuerte Chile, Argentina y España Unidos con una bandera Nigga